...13-2016 y ya saben que derivó de una moción que aprobó el pleno en su momento. Lo más importante que se desprende de la auditoría es que en el servicio de urbanismo no se ha producido ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad y por supuesto no hay ocultación de datos. Esto es importante reseñarlo porque no todos los ayuntamientos están en las mismas circunstancias. En las conclusiones del documento y en relación con las tres secciones del área de urbanismo que son licencias, planeamiento y gestión y disciplina urbanística. Sobre licencias el documento considera que tanto el número de trámites como los tiempos de tramitación son razonables y además considera que los ingresos van a la alta. Yo voy a ser muy sintética y luego les dará más detalles la concejada. En cuanto a planeamiento y gestión manifiesta que son expedientes muy complejos y con tiempos muertos muy largos. Hay que reconocer que muchos expedientes tienen que ver con procesos judiciales. Ya sabemos cuáles son los tiempos judiciales y también sabemos que no dependen de la administración municipal en este caso. Se habla también de inexistencia de un coordinador específico de cada expediente. En nuestro caso el jefe de sección es el que se encarga de coordinar todos estos expedientes. En cuanto a disciplina urbanística, la auditoría reseña impagos. Pero hay que precisar que los expedientes sancionadores que como saben en los que el ayuntamiento actúa contra actuaciones irregulares de particulares, en muchos casos y por motivos de seguridad, han requerido intervenciones subsidiarias. Cuando el ayuntamiento interviene subsidiariamente, pues no siempre consigue cobrarle al particular el coste de esas intervenciones, porque en muchos casos se declaran insolventes. Y aunque se intentan procedimientos para expropiar o para, no sé cuál es el término ahora, no recuerdo cómo se llama, cuál es el término exacto, para quedarnos, para que el ayuntamiento se quede con bienes embargar, el embargo. Aunque se abren procedimientos de embargo contra los bienes, pues no siempre culminan con efectividad. Es importante saber esto porque hay momentos en que las decisiones técnicas y políticas van en un sentido. Si hay un riesgo de que un muro se derribe y pueda, no sé, provocar un accidente en la vía pública, pues el ayuntamiento requiere insistentemente al titular del bien para que actúe. Pero si no lo hace, tenemos que actuar. Porque está claro que cuando hay cuestiones de seguridad están por encima de todo. Aunque sepamos que es muy difícil cobrar estas intervenciones subsidiarias. Esto lo digo así de claro porque es así y va a seguir siendo así. Si depende de una decisión de la concejala o de la alcaldesa evitar un riesgo, vamos a evitar. No les quepa la menor duda. La auditoría evalúa aspectos que no son desconocidos para la administración municipal y en relación con los cuales ya se han tomado muchas medidas. Medidas de mejora. Pongo, por ejemplo, en cuanto a la refuerza de personal y a la reducción de la interinidad, pues por ejemplo, se están seleccionando ya dos plazas de TAG, de técnicos de administración general, para urbanismo o una plaza de arquitectos. Y se está trabajando en estos momentos en la reestructuración de un servicio que es amplísimo. Pensemos que tal como está estructurado urbanismo en este momento, el mismo jefe es el responsable de urbanismo, de obras, servicios y de medio ambiente. La reestructuración que se va a hacer va en el sentido de desdoblar en dos servicios. Habrá un jefe responsable de urbanismo por un lado y otro jefe responsable de obras, servicios y medio ambiente. Está la concejala ya, estamos todos en este proceso ahora mismo. Como digo, con dos jefaturas diferenciadas. Otra de las propuestas de la auditoría es la incorporación del gestor de documentos. Hay que pensar que el periodo que analiza la auditoría es hasta el 2016. A partir del 2016 es cuando se ha implantado de manera generalizada la administración electrónica. Y por tanto, esa recomendación no hace falta ejecutarla, puesto que contamos con un gestor de expedientes que es prácticamente lo mismo. Y además, estas herramientas informáticas, tecnológicas, se van a implementar con la incorporación de nuevas herramientas a través del proyecto Smart Digital Segovia, como el GIS, que es el sistema de información geográfica que está prevista en ese proyecto que estará ejecutado en el segundo semestre del próximo año. Otra propuesta es la modernización del departamento de sanciones. También hemos reforzado disciplina urbanística. En este departamento, que se habla de impagos, que es lo que he reseñado antes, ¿no? La declaración de insolvencia cuando se trata de actuaciones subsidiarias. Se habla también de las sentencias, que esto es archiconocido por los segovianos porque se ha dado cuenta en cada momento. Con lo cual, no hay más que decir. O en el ICIO. En el ICIO también dicen que no está recaudado. Y es que hay que considerar que las recaudaciones del ICIO a veces se gestionan o se tramitan en un ejercicio. Y sin embargo, se procede a recaudarlas, a cobrarlas en el siguiente. Y la auditoría no testa, no contrasta con intervención y tesorería estos aspectos. Con lo cual, yo lo digo porque hay que puntualizar. Independientemente de que este documento nos ayude a mejorar en algunos aspectos y que estábamos ya en línea con lo que el documento afirma, porque ya llevábamos implantando medidas de mejora desde hace tiempo, independientemente de esto, pues hay cosas que hay que puntualizarlas porque esto es así, es así. Y luego, en cuanto al presupuesto, pues si se han presupuestado en algunos ejercicios cantidades relacionadas con enajenación de suelo y no se ha ejecutado en gastos, es que tampoco se ha ejecutado en ingresos, tampoco se ha ejecutado en gastos. Es decir, equilibrio y por lo tanto dentro de lo correcto. Es decir, el presupuesto sabéis que es una estimación de lo que va a suceder económicamente en las arcas municipales durante el ejercicio y es un presupuesto. Son estimaciones que luego se ajustan de acuerdo con la evolución del ejercicio. Esto no es descubrir América, lo sabemos todos. Entonces, en los ejercicios en que se han presupuestado ingresos relacionados con enajenación de suelo municipal, y no se han ejecutado, pues tampoco se han ejecutado en gastos. Así que, equilibrio presupuestario y todo correcto. Y también hay que decir que desde el año 2018, pues no se ha tendido a presupuestar hablando, teniendo en cuenta este tipo de intentos de enajenación, porque ya hemos visto la complejidad y la dificultad. Lo que no quiere decir que no los vaya a ver, porque por ejemplo, el próximo año tiene que venir una partida relacionada con la enajenación de la parcela de bomberos donde se va a construir viviendas de protección. Y para eso hay que enajenarla primero. Entonces, nosotros, como sabemos que este año hay pendientes varias tramitaciones, pues no lo hemos incluido en el presupuesto este año, pero tendrá que venir en el día siguiente. Esto es así. Y esto es todo lo que yo destaco. Es decir, pues diría que desde nuestro punto de vista, dos conclusiones. Una, que es un documento que nos va a permitir mejorar en algunos aspectos. Otros, que en algunas cosas ha quedado ya desfasado, porque concluye su periodo de análisis en el 2016, y a partir de ahí se ha hecho la implantación generalizada de la administración electrónica y algunas de las recomendaciones que hace el documento ya están ejecutadas y por lo tanto no hay por qué aplicarlas porque ya están aplicadas. Y fundamental desde mi punto de vista es que tengamos la tranquilidad de que en el área de urbanismo no hay ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad y ningún ocultismo de datos. Y es más de lo que pueden decir otros ayuntamientos en este país. Así que lo digo con satisfacción. Y luego, pues entrar en una dinámica de mejora. Ya he dicho que estamos reestructurando el servicio porque parece muy amplio una jefatura que abarca tal cantidad. Coordinar todo eso es complejo y pensamos que va a ser más operativo desdoblando este grandísimo servicio en dos y con dos jefaturas diferenciadas. Y en ello estamos. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, el documento que se os ha facilitado es un resumen de la auditoría. Espero ser lo más... explicarme lo mejor posible porque son datos en muchos casos técnicos que a mí en cuestiones económicas hay veces que también hay algún concepto que se me escapa. De todas maneras, una vez analicéis el documento si consideráis amortuno llamarme para explicaros cualquier dato aquí lo tenéis. Si os parece, vamos un poco por los índices marcados por el propio documento que os he facilitado. Hay varios puntos en donde se hace el diagnóstico general de todo el servicio de urbanismo. Empezamos por el punto primero que es el procedimiento de contratación. La auditoría hace hincapié en determinar que es que hay procesos de contratación que no se finalizan dentro del gestor de expedientes. Y esto se debe no porque el servicio no los finalice, sino porque en muchos casos esta finalización del expediente se hace directamente desde el servicio de contratación. Nosotros tramitamos los pliegos, se tramitan todos los expedientes y es contratación quien formaliza esos contratos y por lo tanto quien cierra el expediente. Las mejoras que nos proponen son sobre todo mejorar en la modernización y en el departamento de sanciones y esas medidas ya las hemos tomado. De hecho, el departamento de sanciones ha empezado a trabajar ahora con un programa electrónico nuevo y creemos que efectivamente será un servicio muchísimo más ágil de lo que tenemos hecho hasta ahora. El segundo de los puntos es el análisis de recursos personales y materiales. Hacen bastante insistencia en la interinidad de los funcionarios y esto se debe a dos cuestiones. Por un lado, las comisiones de servicio. Se han reconocido varias comisiones de servicio a personal funcionario del servicio de urbanismo y esas comisiones de servicio no las podemos suplir con una contratación fija de un personal funcionario, con lo cual no nos ha quedado otra opción que recurrir a interinidades. Y efectivamente, eso ha sido así y debe de seguir siendo así. En cuestión a otras interinidades, poco a poco, el equipo del gobierno ha tomado la decisión de ir cubriendo esas plazas interinas en personal funcionario de carrera y de hecho, se va a promocionar ya una plaza de arquitecto seguramente por promoción interna de hecho, ya ha sido publicado así por promoción interna del ayuntamiento y la idea es que, Paula, tiene en mente las intereses anualidades y sigamos con los aparejadores y con los auxiliares y administrativos. También es verdad, si me permite ser inciso, Clara, también es verdad, decía, que durante un tiempo la administración municipal no ha podido hacer procesos selectivos para funcionarios fijos. Es decir, hemos tenido que recurrir a las interinidades porque la administración central del Estado no nos permitía otra cosa. De hecho, tenemos que perder servicios que son técnicos que son interinos porque han entrado con un proceso selectivo en ese tiempo que no nos permitían otra cosa. Ahora sí que hay que ir poco a poco procediendo porque la interinidad nunca es buena. Es mejor siempre tener esa dotación de plazas de manera estable. Por otro lado, hacen hincapié también en la información actualizada y fiable del trabajo del servicio. Es decir, a tener conocimiento el jefe de servicio y los jefes de sección del trabajo que realizan sus técnicos. Eso se hace de manera habitual. Se mantienen reuniones semanales o cada 15 días de cada una de las secciones en donde se da cuenta de los principales proyectos y licencias y expedientes y se van haciendo una revisión pormenorizada por parte del jefe de servicio de cada uno de ellos. Con lo cual, esa información actualizada de cada uno de los expedientes ya se está realizando y evidentemente no se hace de manera digital porque ya conlleva un trabajo propiamente dicho esa informatización de esa documentación pero a modo práctico se hace de manera ágil en las tres secciones. por otro lado hacen también hincapié en el tema de los cuellos de botella ahí se identificaban fundamentalmente los aspectos jurídicos lo que son el TAG en cuestión de planeamiento y ese cuello de botella ya se está solucionando en tanto que el año pasado ya se convocaron dos plazas de TAG para el servicio de urbanismo que ya están cubiertas ahora mismo por interinos pero que en este mes se está haciendo ya la selección de personal funcionario de carrera para ocupar definitivamente esas dos plazas con lo cual esos cuellos de botella pretendemos que sean aliviados de manera casi inmediata. Por otro lado indican que la implantación de las nuevas tecnologías al servicio para la mejor gestión de cada uno de los expedientes y como os comentaba la alcaldesa ya se está efectuando desde el 2018 se implantó el programa de gestión de expedientes que facilita bastante la tramitación y por otro lado tenemos previsto dentro del proyecto de Smart Digital un gestor de documentos que es un sistema de información geográfica en el que ahora mismo los funcionarios están recibiendo un curso de formación. En relación al segundo de los puntos que es los indicadores de gestión que son los aspectos económicos de la auditoría que yo supongo que son los datos que pueden resultar en cierto modo más alarmantes pero bueno yendo a datos generales parándonos en cada uno de las anualidades de las cuatro anualidades que se analizan en este documento el resumen viene a determinar que hay importantes impagos en ICIO licencias y sanciones esos impagos en gran parte se deben a lo que os comentaba la alcaldesa las cantidades de ICIO la auditoría contabiliza los derechos liquidados y los derechos cobrados es decir lo que el ayuntamiento factura de ICIO y lo que realmente recauda hay veces que ese ICIO los promotores lo pagan al año siguiente o hay veces que no lo pagan y entonces empieza una tramitación de recaudación por parte del servicio de recaudación para obtener ese dinero y en eso estamos o sea que no es que tengamos este pago sino que simplemente la auditoría no ha contrastado realmente cuanta de esa cantidad ha sido recaudada finalmente lo mismo ocurre en sanciones en licencias y en cuanto a sanciones pues muy similar lo que pasa que aquí sí que nos hemos encontrado con unos expedientes en los que sí que hay una declaración de insolvencia por parte de los promotores de los propietarios que no hemos podido ejecutar pero que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esas sanciones y esas ejecuciones subsidiarias y somos conscientes de que hay que desarrollarlo por lo cual no nos va a quedar más remedio que asumir esa deuda y no de esos cuatro años sino de los años posteriores de cara sobre todo a la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio histórico luego se detecta también un análisis en relación al déficit acumulado en relación a las obligaciones que nos ha que ha contraído el Ayuntamiento por sentencias judiciales este dinero que al final junto con las deudas de ICIO licencias y sanciones en total son casi siete millones cuatrocientos mil euros pues bueno la gran parte es todo lo que viene devengado de las sanciones urbanísticas de perdón de las expropiaciones judiciales que ya posteriormente a finalizar la intervención os daré cuenta de cada una de ellas con lo cual pues bueno si hacemos un balance realmente de las análisis de las obligaciones corrientes sin tener en cuenta todas estas inversiones es decir estas expropiaciones forzadas por el juez el Ayuntamiento sí que tiene un superávit teniendo en cuenta los ingresos del ICIO de 658 mil euros vale o sea que bueno hay que ver las cuentas y analizarlas con cautela y ver que realmente hay una serie de déficits pero en todos los casos teniendo en cuenta otros aspectos pues puede tener otros datos positivos en relación a los presupuestos que es una de las mejoras que nos propone la auditoría tener unos presupuestos ajustados a la realidad lo comentaba la alcaldesa no tenemos durante esos años se tenía una previsión de ventas de parcelas municipales como un ingreso previsto realmente ese ingreso previsto si luego no se ejecutaba pues no se ejecutaba tampoco el gasto por lo cual el balance es cero no es un déficit como tal porque no se ha ejecutado el gasto completo sí que ocurre que bueno pues en ese momento la tendencia era intentar vender el mayor número de bienes patrimoniales del Ayuntamiento para hacer frente a una serie de gastos vinculados de esas expropiaciones de terreno pero bueno la situación económica de esos momentos en plena crisis pues no lo permitió y bueno pues desde el 2018 ya se ha tendido a plantear estas cuestiones de otra manera y ya como comentaba la alcaldesa se están haciendo de otro modo los presupuestos en relación a las inversiones de parcelas y paso ya a lo que es la expropiación de los terrenos lo que es la compra de ese apartado de esa parte de lo que es la inversión que contempla la auditoría y bueno pues son varios de los expedientes que se pactó dentro de la de la moción del pleno son los expedientes de Soldado Español Avenida de Padre vamos Salud de Padre Claret Jerónimo de Aleaga Casa de Guardas Calle Tours y el CAD bueno pues todos estos expedientes creo que ya se ha dado cuenta en múltiples ocasiones del estado en el que se encuentran y la cantidad de dinero que han supuesto la auditoría da cuenta de esas cifras en el periodo que comprende la auditoría desde 2013 al 2016 y efectivamente bueno pues hay cuestiones que vienen heredadas del pasado del plan general del 1984 y otras más recientes derivadas del plan general del 2007 recordar por ejemplo que la expropiación de Soldado Español viene derivada del 1984 que consideraba que era una ocupación de parcelas de una urbanización en los años 80 de unas parcelas privadas y después se determina que efectivamente hay que expropiarlas esa expropiación no cae en saco roto porque al final dentro del plan especial de áreas históricas se contempla la compensación urbanística de esa parcela con el sector de la zona de Cayo Gasco con lo cual bueno pues es una inversión que realmente sí que va a revertir en la ciudad lo mismo ocurre con el talud de Padre Claret y bueno pues en el plan general del 1984 consideraba como un espacio libre adquirido que no el juez determinó que no era así y ha habido que hacer frente a esa compra de ese terreno que ha facilitado a su vez poder ejecutar el apartamento de Padre Claret y bueno pues similar en el caso de Cat en la casa de guardas del Instituto de San Lorenzo sí que es una operación urbanística que bueno lo mismo en estos momentos no lo hubiéramos ejecutado así pero sí que había una urgencia a la hora de obtener una parcela para poder ejecutar la construcción del Instituto de San Lorenzo el modo en el que se tomó para poder obtener ese terreno fue la expropiación y bueno pues ha habido que hacer frente a ese pago que ha sido importante pero bueno ahí ya por fin parece que vamos a tener el Instituto de San Lorenzo después de todos estos años porque hasta ahora lo único que había invertido en ese proyecto es el ayuntamiento y es competencia de la Junta estamos hablando de un centro educativo entonces bueno si os fijáis en el documento que se os entrega viene un mapa de acción en el que se consideran una serie de actuaciones que se bareman en función del impacto que causarían en la gestión del urbanismo y el coste que implica cada una de esas acciones entonces vamos a empezar a tomar estas recomendaciones las vamos a tomar en consideración desde el ayuntamiento vamos a implementar aquellas que suponen menos coste y más impacto generan y muchas de ellas ya se están ejecutando por ejemplo lo que se indica que es un manual de procedimiento bueno pues ese manual de procedimiento interno ahora mismo los funcionarios ya existentes sí que lo tienen a modo oficioso pero bueno se redactará de manera oficial ya existe por ejemplo para el PAIS ya se ha elaborado un manual de procedimiento de cara también al ciudadano conocer un poco cuáles son esas tramitaciones que debe realizar y lo realizaremos para el resto del servicio la ordenación física se hace en un sincapié también la auditoría lo que es la ordenación física de los expedientes dentro del servicio desde el 2002 la casa del archivo municipal de la Lóndega no puede absorber más un volumen de documentación porque cuestiones de espacio entonces cada uno de los servicios va acumulando sus propios expedientes es verdad que en urbanismos donde mayor volumen estamos contenemos